¡Terminó! Sabemos que en las próximas horas tenés que hacer algo muy especial. ¿Qué va a pasar? ¡Vamos, era el día! Voy a entrenar con el Barcelona. ¿Cómo? Voy a entrenar con el Barcelona. Y llegó el día nomás. El campus del Barcelona con los entrenadores que vieron crecer a la pulga Messi ya están en Buenos Aires. Y nosotros, por supuesto, vamos a encontrarnos con Dante, que hoy va a cumplir su sueño. Dante, querido. ¿Cómo andan, Nacho? ¿Cómo andan, mi amigo? ¿Todo tranquilo? Buen día. Muy temprano a la mañana, ya con canchitas muy lindas de fondo, con mucha gente esperando. Sí. ¿Cómo pasaste el fin de semana de cara a esto que va a pasar? Jugando al fútbol. ¿Ah, sí? Toda la tarde. No paraste de jugar al fútbol, cosa de venir bien entrenado. Sí. ¿Vamos? Vamos. Dale, me acompañamos. Llegó el momento esperado con todos los pibes. Estamos entrando a la cancha. ¿Qué te pasa por la cabeza ahora ya con la casaca del Barça? Tengo bonetota. ¿Que te tenías que poner todo? Sí. No está nada mal eso que decís, ¿eh? Empezaremos porque son muy sencillas, luego iremos complicando. ¿Vamos al sitio? Vamos, campeñanos. Vamos, vamos. Fíjense qué momento este. Uno de los entrenadores que pudo conocer desde muy chiquito a Lionel Messi, a nuestro ídolo, le está dando indicaciones a los pibes que quieren ser también como Lío. Y esto es un sueño y entre todos vamos a intentar cumplirlo. Y nunca se sabe, en el fútbol nunca se sabe quién te está viendo. Y de aquí hay muchos argentinos que se van a verlo para jugar. Así que disfruten. Línea de pase, Dante. Ofrecemos y en diagonal. En diagonal, en diagonal. Vale, stop, stop, stop. ¿Cuál es la importancia de este viaje que ustedes como trabajadores del Barcelona hacen acá argentinos? La principal razón de ser, de nosotros llegar aquí, es poder compartir nuestra metodología, nuestra forma de trabajar la formación, los chicos jóvenes, con chicos que están a miles de kilómetros de nuestra casa. Tenemos una propuesta metodológica, una idea de juego, que sabemos que ni es la mejor, tampoco es la peor, pero es diferente. Entre entrenamiento y entrenamiento, un merecido descanso con merienda incluida porque hay que recuperar por supuesto energía. Vamos a ver cómo está Dante. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Y los profes te van corrigiendo todo el tiempo, ¿no? ¿A vos, por ejemplo, qué te dijeran? Que muriera más. ¿Ah, sí? Sí. ¿Da un orgullo particular que él pueda vivir esto que hasta hace minutos era un sueño? Sí, por supuesto. La verdad que además Dante lo vemos un chico con muchas ganas, con muchas ganas de crecer. Bueno, hay un trabajo muy grande de la biblioteca Los Auses detrás. Nosotros simplemente nos ocupamos de una semanita de Dante y bueno, lo estamos viendo sonreír, lo estamos viendo contento. Y bueno, así como para el resto de los chicos también es un sueño, para Dante por ahí un plus un poquito más. ¡Gracias!